Bueno, habrá que leer el reglamento, muchachos. Me parece que lo primero que hay que hacer antes de venir a discutir al comisario deportivo es leer el reglamento, tener en claro el reglamento, ¿no? Me parece, ¿eh? Es como discutir una nota en el colegio y no haber estudiado la elección. Más o menos así. Bueno, muy bien, entonces. De los errores se aprende por allí, ¿no? A veces, otras veces no. Muy bien, otra vuelta previa, entonces. Volvemos a grillo original. Entonces. Bueno. Bueno, muy bien. Alguien que pasó de largo. Era una vuelta nomás. De reconocimiento. Si 17 paran y uno sigue largo, me parece que el que está equivocado es el que sigue largo, ¿no? Bueno. Muy bien. Qué tarde, mi amigo. ¿Cómo arrancamos, che? Está todo listo. Hacemos por el marcha rojo. Arregaron y el Leo, 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 Leo. El Leo Fornero que secó el piso con las manos. Y ahora largó realmente muy bien. Se puso de costado Leonardo Fornero. Por eso que va a cambiar la punta. Y ahora Fabio Fornero que venía desde la tercera ubicación. Captura la punta. Primeros metros de carrera para Fabio Fornero. Que por ahora y solo por ahora se va llevando la victoria. Exactamente, exactamente. Fabio, Fabio, Fabio Fornero. Pero Daniel Chávez es el que lo trae cortito. Y el Leo en la tercera ubicación. Ni te cuento. Todos juntitos, apretaditos. Como dice Kiko Bailo. Manda Fornero, Fabio. Segundo Daniel Chávez. Tercero Leo Fornero. Cuarto Stefano Luque. Quinto Proversit. Sexto Sena. Séptimo Vacino. Octavo Vicente. Noveno Ramírez. Décimo Franco. Pa' de los mejores. Juntitos, apretaditos al Leo. Que va por adentro sobre Willy. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No le alcanzó. Vamos por una vuelta más. Se agazapa el Willy. Sobre el manillar intentando cortar el viento para achicar la diferencia. Con Fabio Fornero que viene con el pie derecho ganando todo el fin de semana. Cuando lo relojea arriba el hombro. Fabio Fornero sobre el Willy. Y no está tan lejos tampoco el Leo. Y no está tan lejos tampoco. En la cuarta ubicación. Stefano Luque. Los cuatro juntitos, apretaditos, le hicieron una pequeña diferencia. Al quinto que sirve por versín. Exactamente. Cuatro máquinas por una ubicación que la uno. Pero sirve por versín. Está ahí a la expectativa para sumarse a esa cuatro máquinas. Busca también el piloto sirve por versín. Pero el que manda, el que manda es Fabio Fornero Chávez. Chávez ahora que lo busca, pierde. Y ahora cambia, 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 cambia. Y el Leo, Leo, Leo Fornero es el nuevo segundo que tiene el 110 mayores. Exactamente. Allí están en la recta opuesta ahora los Fornero que hacen la punta. Se van escapando un poquito el tercero que es el Willy Chávez. El Willy que está más preocupado por defender la tercera ubicación. Que por ir a buscar la punta de la carrera. Porque se le viene, se le viene Estefano Luque. El quinto, Ciro Podversi. Sexto avanza, Máximo Vicente. Que dio cuenta de Franco Siena para ser séptimo. Octavo, Gonzalo Chávez. Noveno, Franco Paez. Décimo, Matías Ramírez. Cuando pasen por aquí se lanzan seis vueltas de carrera. Mitad de competencia. Exactamente. Y Daniel Chávez está perdiendo rendimiento. Por eso se viene Estefano Luque. El de Colonia Italiana lo tiene ahí a los escapes. Vamos a ver lo que sucede con Ciro Podversi. El que no abandona la punta. El que no abandona la punta es Fabio Fornero. Pero el Leo ya se le pega atrás. Nuevamente cinco máquinas pegaditas por la mejor posición. Vamos a ver lo que pasa por ahora siempre. Los de las varillas son los que mantienen el 1-2. Fabio y Leo Fornero. Siete vueltas de carrera. Tito apretadito. Y el Leo que va por adentro sobre el Fabio. Y hoy lo alcanzó. Y un poquito más atrás. Estefano Luque que va sobre Daniel Chávez. Y otro poquito más atrás. Ciro Podversi que los balconea. Ya vienen para cerrar unos giros. Cuando pasen por aquí. Ocho vueltas de carrera por ahora y solo por ahora. Gana Fabio Fornero. Gana Fabio Fornero. Segundo Leo Fornero. Tercero Daniel Chávez. Cuarto Luque. Quinto Podversi. Sexto Vicente. Séptimo Sena. Octavo Gonzalo Chávez. Noveno Franco Páez. Décimo Macino. Once Ramírez. Doce Palomeque. Trece Fanuche. Catorce Lutri. Quince Agustín Pellegrini en el fondo. Y el Leo me parece que lo respeta mucho a su hermano. Porque en el momento tiró. Intentó. Pero no lo alcanzó. Y ahora quiere ir por adentro. Nueve vueltas de carrera. Juntito apretadito. Se va a ver Barleo. Pero no, no, no. No, 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 no. Cuando se corre un poquito. Cuando ahora va afuera, fuera Chávez. Por ahora fue también. Ciro por Bersilla. Entonces ahí están. Juntitos apretaditos. Ya vienen para completar un nuevo giro. Dos vueltas finales. Exactamente. Dos últimas vueltas. Y ahora Daniel Chávez. Está en la segunda ubicación. Fabio Fornero comanda a Daniel Chávez pegadito. Vamos a ver lo que pasa con el Leo Fornero. Si puede recuperar esa segunda ubicación. El tercero. Ahora lo vemos ahí todos juntitos. Vamos a ver cuando entramos a la última vuelta. Última vuelta de carrera. Metro finales. Se termina nomás. Se termina nomás esta competencia. Veremos. Y el Leo que echa resto sobre Willy Chávez. Intentando la segunda ubicación. No le alcanzó. Y Fabio que hace doblete. Ganó la última del año pasado. Vuelve a ganar ahora. Gana el Fabio. Gana el Fabio. ¡Ganó! ¡Ganó Fabio Fornero! Segundo el Leo. Primer 1 y 2 histórico para los hermanos Fornero. En una final del 110 mayores. ¡Qué final! ¡Qué última vuelta! ¡Qué últimos metros de competencia! Cuando todo estaba dado para que Daniel Chávez sea el segundo. Porque Fabio lo ganó con contundencia. Ahí apareció un pequeño derrape donde aprovechó el Leo Fornero a recuperar la segunda ubicación. Gran trabajo de los Forneros hicieron el 1-2 para esta competencia. Ya vamos a estar ahora sí viendo la grilla como ha quedado. Pero qué final hemos vivido. ¡Qué final hemos vivido! Ya tenemos que rever lo que dice la pantalla. Ganó Fabio Fornero. Segundo el Leo Fornero. Finalmente el tercero fue Máximo Vicente. Cuarto Daniel Chávez. Quinto Luque. Sexto Pobersil. Séptimo Gonzalo Chávez. Octavo Sena. Noveno Franco Paez. Décimo Andy Massino. Once Ramírez. Doce Fanuche. Trece Palomeque. Catorce Agustín Pellegrini. Así ha finalizado la primer final del día. Ganó, ganó, ganó Fabio Fornero. Ganó, 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 ganó. All, all. All, all. Acá llegamos. Bueno. A ver. Vení, Fabio. Fabio, Leo, venga los dos, venga. Así hacemos rapidito. Y después vamos a dar la vuelta a honor. Bueno. Bueno, Leo, qué carrera. Felicitaciones, ¿eh? Mucho calor seguramente. Y qué final peleada con el Fabio. Sí. La verdad que es muy agotador correr un día como hoy. Después de la última fecha que corrí el año pasado, no hacer nada. Me siento muy agotado a falta de físicamente. Y bueno, la verdad que haber peleado la final con mi hermano, traté de cuidarlo siempre porque llegar a un roce con él no me lo gustaba. Entonces, bueno, si se equivocaba, iba por el lugar. Si no, bueno, pude llegar segundo y ganar él. Y qué mejor alegría esto que llevarlo por las varillas. Una lástima lo de Pepe en la largada, en la primera vuelta que se rompe, que era un logro muy grande que la varilla esté a un nivel como está hoy. Y bueno, pero yo sé que la próxima va a andar mejor de lo que anduvo este fin de semana. Felicitaciones, disfrutalo. Bueno, gracias, Kiko. La verdad, déjame agradecerle a todos mis amigos, mi familia, mi novia, mi abuela que vino a verme, mi tío, a la gente que me dio una mano, a Leo Bruno, a Marco, a Gutiérrez. Y bueno, la verdad que sin ellos hoy no se hubiera logrado esto. La verdad que es un logro muy grande. Muy bien, lo dejo a Leo. Entonces, ya se va a dar la vuelta de honor con la gente amiga de Graffer, la empresa que apoya también esta carrera de Villa Trinidad. Entonces, faltan las banderas, ahí está, la bandera argentina y la bandera cuadro para los forneros en este caso. Bueno, muy bien, y por supuesto que como decimos habitualmente, aplauda señora, aplauda señora y no deje de aplaudir a los cuatro mejores de esta final del 110 mayores que brindaron realmente un enorme espectáculo. Bueno, allí van entonces el brillante ganador Fabio Fornero, su hermano, el actual monarca de la categoría Leonardo Fornero. Con Max, terminó en la cuarta ubicación y también el tercero y con el cuarto que fue el Willy Chávez. Gran trabajo, gran final de la categoría 110 mayores entonces. Aplauda señora, aplauda señora y no deje de aplaudir. Después que den la vuelta de honor seguramente tendremos palabras de más protagonistas. Atención.